¿Qué reglas debemos seguir para alentar a una selección de fútbol en Catar? La cultura árabe, conocida por el respeto a la religión islámica y ser una sociedad conservadora, tiene ciertas restricciones que debemos tener en cuenta para el Mundial Catar 2022. Rania Hanania, traductora y profesora del idioma árabe, comentó en RPP Noticias que debido al evento internacional se están tolerando ciertos comportamientos. Sin embargo, hay algunos que no están permitidos. Hay gestos con la mano que son castigados, como los que están relacionados a insultos. Eso está penalizado por la ley. Tampoco está permitido gritar lisuras. Hay límites para las muestras de efecto en los espacios públicos. Las muestras de efecto físico son intolerables en la cultura árabe. ¿Cómo se restringen estas medidas en los países árabes? Existe la Policía de la Moral, que se encarga del control en los espacios públicos. Este control se realiza desde una llamada de atención hasta con una multa o detención. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!